Es uno de los coches más aerodinámicos del planeta y ahora con la electrificación llamando a la puerta tener una carrocería estilizada es más importante que nunca, sobre todo para tener la máxima autonomía posible con una carga. Cuando se presentó el Mercedes-Benz EQS lo hizo con unas cifras récord, con hasta 770 kilómetros con una sola carga de autonomía. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Bueno, pues para eso está aquí con nosotros esta unidad del Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC para poner la prueba en nuestra sección Consumo Sin Humo. Es el clase S de los coches eléctricos y decir esto son palabras mayores. Es uno de los coches más cómodos y tecnológicos que he probado en mi vida. Y es que solo hace falta echar un vistazo al interior para darse cuenta que tenemos pantallas OLED por todo el salpicadero gracias a la Hyperscreen de Mercedes, que cuenta con un tamaño si sumamos las tres pantallas que tiene de hasta 56 pulgadas. Y aunque aquí dentro prácticamente todo es táctil, el sistema de infoentretenimiento MBUX, que cuenta con un asistente de inteligencia artificial, tiene un interfaz bastante intuitivo y fácil de utilizar. Esta versión del EQS denominada 580 4MATIC nos proporciona ese extra de seguridad gracias a la tracción a las cuatro ruedas, porque ahora tenemos un motor eléctrico adicional en el eje delantero. Pero claro, no solamente nos da seguridad, sino también más potencia, hasta 523 caballos. Por tanto, estamos hablando de un coche indudablemente rápido, con un 0 a 100 en 4,3 segundos. Y aunque en curvas revidadas se defiende bastante bien, yo creo que es en autopista donde se siente como pez en el agua. Bueno, pues ya hemos terminado este paseo tan agradable con el Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC. Esta barrigna eléctrica tiene una batería de 107,8 kWh útiles. Según la marca, nos dice que podemos recorrer con ella entre 584 y 692 kilómetros, todos según el ciclo WLTP. Pero según nuestro ciclo CC o centímetros cúbicos, en la prueba de 90 kilómetros por hora, el consumo ha sido de 18,9 kWh a los 100 kilómetros. Lo que nos da una autonomía en este entorno de 570 kilómetros. En autopista, el consumo ha subido hasta los 20,9 kWh a los 100 kilómetros. Lo que nos da una autonomía para viajar de 515 kilómetros. Si por algo se caracterizan los coches eléctricos es por su silencio en marcha. Y este lo lleva a otro nivel. Con un arsenal tecnológico que parece sacado de una película de ciencia ficción. Con una alta seguridad y con potencia para todo lo que quieras. Y por fin con una autonomía que nos permite viajar sin problemas. Ahora bien, a un coste que muy pocos pueden pagar.